¿Sacaste todos los chunches? ¿Sacaste todos los chunches? Ajá Ahora Lo meto Ahora lo meto todo Espera Lo meto todo No, lo hace slipings Mientras Era la tienda que había que sacar Hola, hola a todos Bienvenidos a nuevo video de TicoFam Yo soy Alan Y yo soy Josue Hoy estamos en las faldas del Bocán Irasú En Cartago En una zona bien fría de nuestro país Vamos a ver, estamos a más o menos Dos mil quinientos ochenta y seis metros del nivel del mar Supuestamente, porque este vuelo a veces falla Pero les contamos que estamos en una propiedad de Retos del Irasú Ellos organizan estos campamentos Organizan caminatas de noche En Halloween, en la Navidad Para venir a ver las estrellas Y también caminatas de día Las caminatas normalmente salen del sanatorio Durán Con un recorrido que creo que era como unos trece kilómetros Más o menos Y en esta ocasión Estamos acampando acá Con la idea de que mañana Como es de las siete de la mañana Se hace una caminata corta de tres kilómetros Alrededor de la propiedad de ellos Como verán Ya hay gente acampando Por allá en la hilera de atrás Es una hilera Los carros van a parquearse Y en esta hilera La gente va acampando Ya hay gente acampando Inclusive comiendo Y perros ahí Ah, sí Hay un montón de perros Como unos ocho perros Que traen las familias Muy bonitos Hay tres Beagles Como Jim Bien portados Pero ahorita los vamos a entrevistar Digo, ahorita los vamos a ver Esas señores ya llegaron Se están acomodando por ahí Por allá está la entrada Aquí Donde cobran la entrada Para el evento El campamento Sale cinco mil colones adulto Tres mil colones niño Y bueno Ya cuando habíamos venido Esas veces a caminar Nos gustó mucho la idea De venir a acampar Le preguntamos a la gente Y nos dijeron Bueno, normalmente se hacen Las caminatas ya programadas No es que uno pueda venir Solo a buscar acampar Sino a aprovechar estos eventos Pueden buscarlos en Facebook Así es como nosotros Estamos enterados De los eventos Y bueno Yo lo contacté Al muchacho En esta ocasión No reservamos Sino que nos vinimos Porque nos dijeron Que había reservado A poca gente Pero yo veo que se va a llenar Y va a estar bonito La noche Entonces síganos Aquí en Ticofam Este es el primer paseo Del año Al menos aquí en Costa Rica Espero que hayan seguido Los videos de Disney Y Galaxy's Edge Espero que hayan seguido Los videos de Galaxy's Edge Están subiendo muchos escándalos Pero Como les decía Es el primer paseo del año El primer camping Nos propusimos que este año Vamos a saludarle fuerte al camping A las caminatas Y a conocer más de Costa Rica Y también queríamos comentarles Que tenemos ya una página De Facebook De Ticofam Búsquenla Les voy a poner el link En la descripción de este video Así como en Instagram Búsquen Ticofam Y en Twitter No se pierden Porque Ticofam Es un nombre muy particular Gracias por seguirnos En el canal ¿Algo vamos a ver Que quieras decir? Feliz Año Nuevo Ah, Feliz Año Nuevo Sí Es cierto Nos hicimos video Feliz Navidad Bueno, ya pasó la Navidad Pero Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Y acompáñenos En este nuevo video Y Los invitamos A salir en familia Y a acampar Ahora Vamos a Descansar un rato Y ir a conocer A los perros que han llegado Porque vienen más Y Síganos ¿Esto es Mochi? Mochi Mochi no tiene nada más Es aquel que pusieron ahí A pensar La sillita a pensar ¿Cómo se llama? Alma Alma ¿Y las salchichas? La salchicha Es la café Es Coco Y la pequeña es peca La negra es peca Peca Me encanta esta Negrita Mira que cosita más linda Hola, ¿cómo te llamas tú? Ay, sí, sí, sí Ya, ya, ya Dígale a la cámara Hola Ticofam Hola Ticofam Hola Ticofam Ya se vino la niebla Venimos a caminar un poco aquí en la propiedad Y ahora me aclaraban los organizadores del evento que esa caminata del sanatorio que les contaba más bien son seis kilómetros Yo lo sentía que era más largo, pero, tres kilómetros de subida y tres para bajar Esto es un pareja de esposos, son los papás de aquel otro Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué pasó? Es que está llamándole Que son los chiquijitos Son los chiquijitos Parece incómodo Si fuera el papá Hoy trajimos este juego De MSR Que trae la olla De mil mililitros De los platos soperos De cereal De un plástico duro Y unos vasitos Que son más para bebidas calientes Traen dos cucharas Y todo cabe en la olla Entonces quedó bastante cómodo Para probarlo Porque casi no los sacamos a pasear Está lista de las salchichas Este... Rummen O... Maruchan Maruchan, ¿es? Maruchan Que os voy a comer Que les gusta Y yo me hice esto de Mountain House Los... De beef stew Que tiene vegetales Entonces tal vez a Osweya no le guste mucho Y de paso Me corté un... Un poco Pero... Si sangré bastante Entonces... Ahí me hice un remiendo Pero es gajet de los oficios De camping Y vas a comer salchichas Sí Con... Maruchan Y aquí está el... Beef stew Vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve Fieres que está muy rico Muchos vegetales Petipas Papa Carne Y zanahoria Ya estamos listos para dormir Bien calientitos Aquí... Dentro está... Bien caliente Creo que afuera debe estar unos... Un cosillo Cuatro Tres grados Y está frío Y... Eh... Aquí escuchamos John Denver Mientras... Afuera Escuchen Fier que tomo Uno debería ir a la montaña Al menos una vez Hacer una excepción Y poner John Denver Para ver que bonitos Y... Eh... Pues ya comimos bien Eh... Son que como... No era noche Y ya estamos listos Entonces... Para... Dormir Y mañana Como por ahí de las 7 Es el... La caminata que van a hacer Entonces vamos a despertarnos Un poquito más temprano Para desayunar Y después de la caminata Ir para la casita Bueno, buenas noches Nos habéis estado jugando Que... Bueno... Y gané Bueno... Yo también jugué Solo que nivel 1 Porque soy el peor gamer del mundo Y me puse nivel 1 Entonces le ganaba a todo el mundo Eh... Bueno... Eh... Buenas noches Mañana nos vemos Y seguimos este video Lleno de perritos Que muy bonitos están, verdad? Sí Son bonitos los perros Los beagles Los beagles Y los demás Son niños que no se acuestan Júiganlos Hacen muchos escándalos Hacen muchos escándalos Bueno... Buenas noches Nos vemos mañana Chao 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 Bueno... Ahora vamos a ir a caminar Ya nos levantamos Bueno... Si... Ya estoy levantado Entonces vamos a ir a caminar por allá ¿Verdad? Los perros Los perros no van a ir a caminar Yo creo Porque no les llevan la correa No... Ya... Qué tal Gracias por ver el video 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 Sí, es que estaba haciendo frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya montamos el campamento Ver otras caminatas Un saludo 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 Un saludo